Bien, estamos en el lago Lácar, primer lago de nuestro recorrido que van a ser los 7 lagos en esta ruta 40, mítica ruta 40 y vamos a estar disfrutando de este hermoso día. La verdad que hoy fantástico, apenas una brisita, creo que 11 kilómetros y un sol radiante, esperamos temperaturas de 34, así que hermoso San Martín de los Andes, toda la zona de lagos, así que a disfrutar en este enero del 2023 y hoy un viaje muy particular porque he estado hoy viajando con mi hermano, mi hermano menor, es su primer motoviaje de acompañante con la leona, así que hoy vamos a hacer un recorrido por los 7 lagos y vamos a finalizar en Villa La Angostura y vamos a testear los campings para acampar el próximo fin de semana vamos a estar acampando. Bien, estamos sobre ruta 40 y ya hicimos el Lácar y ahora estamos en el primer mirador de Cana Leona, Estado León, en el Valle del Arroyo Pirín, este es el sendero que tenemos desmarcado, está el valle, se ve cerro colorado, cerro sábana, piedra, Lácar y demás, y este es el sentido que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo todo este recorrido, así que es el primero de los 7, así que bueno, hermoso el día, acompaña, no hay nada gris, apenas una gris pequeña, así que acompaña el día. Un panino, la felicitá, e lasciarte un biglietto dentro al cassetto, la felicitá, e cantare a due voci, quanto mi piaci, la felicitá, felicitá. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa, come un pensiero che sa di felicitá. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che fa, come un sorriso che fa, un sorriso che sa di felicitá. Felicitá, e una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che fa.